Muy buenas a todos, aunque sea con tardanza os voy a hacer el análisis de la última jornada de comunio Jornada número 9 de los 11 jugadores que estuvieron en el 11 de comunio Y también ahora lo que voy a hacer es meteros los precios que tiene en VWM La verdad que son muy parecidos, en algunos están más altos, en otros más bajos en un sitio o en otro Pero bueno, creo que a la hora de analizar puede ser os útil Si lo pongo de las dos comunidades porque VWM está creciendo mucho Y nada, así os puedo decir que jugadores pueden ser recomendables o no de fichar Sergio Asejo está a 3 millones más o menos en una y en otra Está haciéndolo muy bien, para mí no es de los mejores porteros Pero bueno, como está ahora mismo, de precio puede mantenerse subida hasta incluso a los 3 millones y medio Así que lo veo aconsejado, imagino que si lleváis en comunidad mucho tiempo al ser portero titular Alguien lo tiene que tener Pero si está libre, pues no es más de fichar Luego vamos con Hugo Mayo, otro golito metió, 15 puntos 3.600, sí, pero bueno, su precio tope es más o menos eso Es decir, no creo que se vaya más de los 4 millones Entonces, para tener el 11 bien, porque no suele puntuar mal El Celta tiene un muy buen equipo Pero no lo veo para intentar hacer un poco de trading con él Para ganar dinero en especularlo Luego Víctor Ruiz, el precio que tiene, bueno, perdón, Albert Tosa 3 millones, más corto y a gol para el Depor Bueno, pues para mí, aunque sea titular, no es de los más recomendables Para mí el central que más me gusta del Depor es 5.000, ¿vale? Luego Víctor Ruiz, 5.100.000, pues está actuando muy bien en el Lilla Real A mí me gustaba el Musaquio, pero bueno, actualmente, bueno, pues el precio lo mejor que tiene Es en base al rendimiento que lleva haciendo esta temporada Orellana, choleazo, ya lo dije, cuando estaba a 7 millones Lesionado, bueno, yo en su momento cuando se lesionó valía 10 millones y pico Y os dije, si lo tenéis y os hace falta la pasta, va a estar un mes fuera, lo vendéis Luego volvió a bajar, yo ahora mismo le tengo comprado Y nada, ya empezó, ya el otro día marcó su primer gol Y marcó también creo que un gol en Europa League Que eso pues no cuenta para Comunio, pero para deciros luego que ya está a tope Y que se pondrá por los 11 millones Y no solo para especular, sino para mí, yo creo que es el mejor medio centro que podéis tener De aquí hasta final de temporada en la Liga Joaquín por 4 kilos está muy bien de precio para el nivel que está mostrando en el Betis Dos golitos llevo ya El año pasado estuvo fatal, pero este año está muy bien, indiscutible Y aunque a veces lo puntuen mal, quizás es recomendable detener ahora mismo Así que, bueno, no dudéis en él y yo creo que su precio se puede poner por los 5 millones Entonces, no os he ido a recomendar a la gente del Sevilla Pero bueno, el gol del otro día le va a hacer subir Pero, uff, se puede jugar un partido sí, otro no Porque tal y como rota a Champaoli es que es un poco más de dudas Entonces, de cara a especular lo veo bien, pero yo le daría salida a lo mejor cuando esté por los 3 y medio Rakitic lo ficharía Aparte de ver su gran rendimiento, puntúa muy bien, tiene gol La baja de Iniesta va a hacer que juegue más, va a hacer que rote menos El otro día salió por Iniesta cuando se lesionó en el partido ante el Valencia Dio el pase del primer gol y juega muy bien y ahí tenéis sus 3 piquitas Así que muy recomendable, es otro de los medio centros, como Orellana De lo mejorcito que podéis tener ahora mismo en la liga Y estos 3, pues los 3 los recomiendo Aspas porque es con Adurid el delantero, por así decir, no top Que va a puntuar muy bien Messi no hace falta decir más Ha estado por 16 y hasta el 21 Y Suárez, bueno, está a un precio bastante carete Pero es que es quizás el que más vaya a puntuar con Messi de aquí a fin de temporada Y visto a lo mejor el nivel que tiene Cristiano ahora mismo O, bueno, pues está muy por encima de Neymar O quizás también de Griezmann, aunque pensase muy bien Pues quizás sea el que mejor vaya a puntuar Entonces yo creo que, bueno, estos 2 es que no hace falta que os lo recomiende Si tenéis liquidez y lo podéis fichar, pues a por ellos Aquí os lo dejo, el resumen Y nada, siento a la entrada un poquito Imagino que estos precios han subido estos días Y es lo normal, es algo muy importante Si vosotros seguís la jornada Partido del viernes, partido del sábado Y tenéis en el mercado un jugador que suele marcar Lo que tenéis que hacer muchas veces es ficharlo Porque lo que va a hacer es subir de precio Intentad adelantaros al mercado, a la gente Con lo que veis O mirad las... Una cosa muy buena es mirad Tenéis que mirad las puntuaciones Que van saliendo cada día Y por ejemplo, si yo veo que le han puesto un 10 a Joaquín O yo que sé, un 10 a un defensa desconocido O yo que sé, Aaron Marine o lo que sea Se le ficha Si lo tenéis en el mercado Porque os adelantáis a vuestros compis Y a lo mejor, depende si tenéis restricción o no Lo podéis vender en un par de días Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!